Desde Varela, Defensa y Justicia, Quilmes. Charlábamos con la producción, ¿qué hacemos en la previa? Hemos contado tantas historias, ya hemos abordado el tema de si es clásico o no es clásico, eso está realmente agotado. Nos pareció oportuno hablar de Defensa y Justicia, que está cumpliendo 74 años de vida, que compite en AFA desde el año 1978. Personajes, anécdotas, historias, los 74 años de vida de defensa en la previa a Quilmes. Yo lo vi nacer, nacer futbolísticamente. El primer partido jugamos contra Cañuelas, se ganó 2 a 1. El primer gol lo hizo Mecha Cardoso a los 8 minutos. Y el segundo gol, Ghiache, en el segundo tiempo a los 26 minutos. La gente que nos seguía era impresionante. Acá estaba lleno todos los avos, todos los avos de visitante, no te imaginás lo que era. En la C, en la apertura. Era otra época también, incluso cuando jugábamos nosotros acá del local, la gente de Quilmes venía a hinchar por defensa, y cuando jugaba Quilmes, la gente de defensa iba a hinchar por Quilmes, y hoy está la rivalidad. Estaba cambiando de frente la defensa, la metió para darla, no la pudo bajar, ganas malas. Ahí queda la pelota, Sciucci levantó la cabeza, aquí en 10, Sciucci. Efectivo, sí, la vida más fácil. Aparicio, va el uruguayo, insiste Aparicio. Toca de primera para García, la hizo bien Diego García, y se va, se mete en el área Morales. García lo vio a Morales, Juanjo. Señoras y señores, la tiene García Hernando. Ahora sí, carretero, ahora sí, carretero, carretero. Y el centro viene García. Llegó García, señoras y señores. Se salva defensa y justicia. Le golpe se lo vieron, muchachos, por favor. Así termina este ataque del conjunto visitante, con esta habilitación de Diego García para una palomita muy buena de Morales. Y después rápido para salir Hernando. Carretero. Aparicio y va García, y esta me gusta. Metete García, metete García. Viene, viene, viene García. Muy bien, Hernando. Muy bien. Muy bien, Hernando. Linda carrera de Diego García. Efectivo sí, la vida más fácil. Señoras y señores, y a piada de todos nosotros el señor Faraoni. Aquí en Mariela, Defensa y Justicia y Quilmes han empatado 0 a 0. El equipo está vivo. Sí, ahora empezamos a sacar puntos de visitante. El local hace los últimos cinco partidos, ganamos cuatro y empatamos uno. Nadie lo dice eso. Pero ganamos cuatro y empatamos uno. Intentamos, intentamos con nuestras armas buscar el triunfo. Encontramos un rival bien parado y nos costó. El partido no fue bueno. No, no fue bueno, no se jugó bien. Pero bueno, era un clásico. Ellos propusieron desde el primer momento jugar como un clásico. Y bueno, nosotros, la verdad que tratamos de hacer lo que pudimos. Y bueno, salió un empate. Como que el punto no le sirve a ninguno de los dos. A nosotros no nos sirve. Yo no puedo hablar por Quilmes. A nosotros no nos sirve. No nos sirve ni cómo jugamos, ni nos sirve el punto. O sea, no sirve el punto. Por ahí, por este punto, vos entrás en promoción. No te puedo decir, no nos sirve el punto. Está, sumaste un punto más. Pero en juego no.